¿Qué es la segunda mesa redonda? ¿Qué es la segunda mesa redonda? Es una organización europea de fundaciones, la DEES de Tonors y ahora que nos lo explique ella un poco mejor que es esto de Dafne y es la directora de la Asociación Española de Fundaciones. Lleva trabajando muchísimos años en entidades no lucrativas, con lo cual tiene una gran experiencia en este ámbito. Ha dirigido proyectos de colaboración y grupos de trabajo en educación, en salud, en responsabilidad social y empresarial, en cultura, en medio ambiente. O sea que tiene un expertise importante y además tiene mucha experiencia en contabilidad de fundaciones y en dirección económica financiera de entidades no lucrativas. Y yo no me voy a extender más en la presentación del currículum de Rosa, sino que le voy a dar la palabra para que nos cuente un poco qué hacéis en Dafne y en la Asociación Española de Fundaciones o lo que te apetezca. En esta ubicación funciona, micrófono colgado de collar y vamos a empezar. Bueno, pues Jesús, gracias por tu amable presentación. Yo no sé de todo eso, es decir, he participado en muchas cosas y creo que soy una todóloga y es lo que tenemos los todólogos. Que, bueno, tocamos muchos palos y a lo mejor sabemos poco de todos, pero sí que es verdad que en los últimos años mi especialización ha sido trabajar en el sector fundacional europeo. Y yo creo que por esa parte es por la que me habéis invitado hoy. Quiero empezar dando las gracias a Jesús por la invitación a la Fundación 11 y a la Escuela de Organización Industrial como promotores de estas jornadas a las que habéis tenido a bien invitarme. Y empiezo ya a contaros algunas cosas que espero que os resulten de interés. Lo primero, evidentemente, es decir que es Dafne, porque es un nombre como de ninfa o de programa de subvenciones europeo y no es ni una cosa ni la otra. Dafne es la red que agrupa a las asociaciones de fundaciones y de donantes europeos. Es decir, aquellas asociaciones en cada uno de los países que agrupan a fundaciones o a donantes. Esto depende un poco del país. Somos una red que tiene 24 miembros y que representamos en estos momentos a más de 6.000 fundaciones en toda Europa. Creo que como red somos un ejemplo de lo que ha sucedido en el sector fundacional en Europa, que de eso hablaré un poquito luego y es el crecimiento. El sector fundacional en los últimos años ha crecido mucho y Dafne es un ejemplo de ello. De hecho, en 1985 solamente existían cuatro asociaciones de fundaciones en Europa, que eran España, Alemania, Italia y Francia. Y como os decía, a día de hoy somos 24 las asociaciones que conformamos la red. Como organización, ¿qué hacemos? Bueno, pues como organización lo que intentamos es ser el paraguas de las fundaciones en Europa y trabajar por su representación y por sus derechos. Y os iré contando a lo largo de mi intervención algunas de las cosas en las que estamos trabajando. Pero bueno, más que hablar de Dafne, creo que lo que os podría interesar, y espero haber acertado, es que yo os dé unas pinceladas de cómo es el sector fundacional europeo, de qué está compuesto, de cuál es su situación actual y de cuáles pienso yo, que son algunos de los retos a los que nos enfrentamos como sector. El sector fundacional europeo está compuesto, pues aproximadamente por unas 110.000 fundaciones. Cuando hablo de fundaciones me refiero exclusivamente a fundaciones de utilidad pública. Aquí es importante decir que en algunos países existen fundaciones de iniciativa privada. Eso es algo que en España no existe porque nuestra ley no lo permite, pero sí está permitido en otros países europeos. Yo hablo solo de fundaciones de utilidad pública. Estas 110.000 fundaciones emplean en Europa pues a unas entre 750.000 y un millón de personas. Este es el empleo directo aproximado que genera el sector fundacional. Y anualmente dedican al cumplimiento de fines una cifra que ronda los 100.000 millones de euros. Son cifras aproximadas porque una de las dificultades que tenemos en este sector y a lo mejor mis compañeros luego van a decir que en los suyos también es recogida de datos. Recogida de datos y estimación de cuántos somos, qué hacemos y a qué nos dedicamos. Pero bueno, estas cifras que os he dado son aproximadas y describen al sector. Con estos datos, ¿qué os puedo decir? Bueno, pues que el sector fundacional es un sector que está en crecimiento. Está en crecimiento continuado y experimenta booms en países concretos y en momentos determinados. Y ese, por ejemplo, pues fue el caso de España en la década de los 2000 cuando ha llegado a constituirse una fundación al día durante todo el año. Bueno, pues esto evidentemente es un boom. Son unas cifras que ahora mismo en el caso de España han bajado, pero que en otros países continúan de manera parecida. Y en Alemania se constituyen dos fundaciones diarias. Con lo cual, con independencia de cómo la crisis o de cómo el sector se está viendo afectado en estos momentos en cada uno de los países, sigue siendo un sector en crecimiento. Es un sector que cada vez cubre más áreas de trabajo. El sector fundacional ha evolucionado claramente atendiendo nuevas necesidades. Si hace 20 o 30 años fundamentalmente lo que atendía era actividades de tipo cultural o de acción o de asistencia social, pues en la última década o en los últimos 15 años hemos visto como las fundaciones se van incorporando a la respuesta a nuevas demandas sociales. Y así, pues las fundaciones han empezado a trabajar en el sector del medio ambiente. Las fundaciones están trabajando en investigación y desarrollo, en desarrollo local, donde por ejemplo existe un tipo especial de fundaciones conocidas como fundaciones comunitarias. Este sector en crecimiento no lo es solo por el número y por los ámbitos de actuación, sino que también lo es por la diversificación de los métodos de trabajo. A los métodos de trabajo tradicionales de las fundaciones, que lo que hacían era conceder ayudas a otras organizaciones para desarrollar sus servicios y productos, muchos lo siguen haciendo. Bueno, pues ahora ya hay muchas fundaciones que desarrollan sus actividades directamente o fundaciones que lo que hacen es invertir su capital para el cumplimiento de sus fines. Hay fundaciones que se han convertido en accionistas de determinadas empresas para conseguir un cambio en el trabajo que esas empresas realizan. Y aparecen nuevas maneras de trabajar, como por ejemplo el crowdfunding. Es decir, es un sector que va ampliando sus métodos de trabajo. ¿Qué da esto como resultado? Pues para mí da como resultado un sector que es diverso y que sus fronteras se van difuminando y a veces van entrando en relación con otros actores de la economía, cada vez más diría yo. Habiendo visto un poco cuáles son las características del sector, yo identifico en este momento cuatro áreas de retos o de tendencias para el sector fundacional europeo. Estoy generalizando. Hay muchas Europas, muchos sectores fundacionales y muchos tipos de fundación. Con lo cual, lo que digo para unos países no es necesariamente cierto para otros. Pero bueno, estoy intentando sacar unas tendencias generales. De estas cuatro tendencias, yo os voy a hablar de la situación sobre los recursos, medición de impacto, regulación o autorregulación e imagen. Estos son cuatro grandes áreas que en este momento afectan al sector fundacional o preocupan a las fundaciones. La primera, pues los recursos. Si alguien no habla de recursos y no habla de crisis, pues entonces parece que no está en el día a día. Bueno, pues aquí, ¿qué os puedo decir? Pues que la crisis ha impactado de manera muy diferente dependiendo del tipo de fundación y dependiendo del país. Hay fundaciones patrimoniales cuyos rendimientos se han visto reducidos por la crisis financiera, con lo cual disponen de menos recursos para el cumplimiento de sus fines. Fundaciones operativas cuyos recursos proceden de administraciones públicas, empresas o particulares que aportan sus recursos para la realización de la actividad. Bueno, pues ahí ha habido también una disminución drástica de los recursos disponibles. No en todos los países la crisis ha afectado igual a las fundaciones desde el punto de vista de los ingresos, pero lo que sí es una tendencia clara en toda Europa es cómo el sector público se retrae en estos momentos y deja al descubierto una serie de necesidades que antes cubría y que ya no cubre. Con lo cual, con independencia de que las fundaciones tengan más o menos recursos, lo que sí es evidente es que el sector público se retrae y las fundaciones tienen que atender a demandas que antes afrontaba el sector público. Como os decía, esto cambia en el caso, por ejemplo, de Rusia, pues el año pasado tuvieron la primera convocatoria pública de financiación generalista para entidades sin fin de lucro. Bueno, pues cuando en nuestro país o en los países de nuestro entorno esas convocatorias están desapareciendo, pues en el caso de Rusia, por ejemplo, están llegando. Pero como os decía, sí que el patrón parece ser, el patrón general es la reducción de la intervención del Estado y por tanto el afloramiento de nuevas necesidades que hay que cubrir. ¿Esto qué significa? Pues que las fundaciones tienen que atender a más demandas y en muchos casos con menos recursos. Algo que es importante y que yo creo que el sector tiene claro, lo que no sé si somos capaces de transmitirlo claramente, es que las fundaciones no pueden sustituir el papel del Estado, pero tampoco pueden ser ajenas a la situación actual en la que hay muchísimas demandas no cubiertas. Con lo cual, pues las fundaciones se están planteando cómo abordar esta situación. Y yo os diría que en términos generales, las respuestas están siendo o tienen que ver con la especialización. Es decir, vamos a analizar qué hacemos, vamos a ver cuáles son nuestras verdaderas competencias y vamos a enfocarnos en aquello que es nuestro expertise. En las últimas décadas, esto lo hemos visto, muchas fundaciones se han dedicado a hacer muchas cosas y vamos abriendo nuevas líneas de trabajo, vamos abriendo nuevos proyectos y al final lo que nos hemos encontrado es con estructuras que ahora son difíciles de mantener. Bueno, pues creo que una de las respuestas que las entidades están dando a esto es foco. Es decir, ¿qué hago? ¿En qué soy bueno? Y voy a dejar aquellas cosas que sean accesorias. Esto creo que en relación a los recursos resume un poco la situación actual. Ingresos tocados, por decirlo coloquialmente, y necesidades en aumento por la retirada del sector público. Esto me lleva a una segunda, perfecto, bien, esto me lleva a la segunda área de tendencias, que es la medición de impacto, que en parte está relacionada con la primera. Tenemos menos recursos, tenemos menos recursos con lo cual es importante que sepamos qué estamos consiguiendo hacer con los recursos que tenemos. Tradicionalmente lo que nos hemos dedicado es a contar. Entonces, la medida de nuestro trabajo eran 300 asistentes a un curso, 250 visitantes a una exposición y 25 cuadros restaurados. Eso no es la medición de impacto. Cómo ha cambiado la sociedad, cómo ha cambiado un sector, cómo ha mejorado la vida de determinadas personas gracias al trabajo que nosotros estamos haciendo. Esto, como os decía, creo que es la otra cara de la disminución de recursos. Hay menos recursos, con lo cual necesitamos saber cómo los estamos invirtiendo para conseguir lo máximo de aquellos recursos que tenemos. Como tengo que resumir, pues lo que os diré es que en realidad esto es una disciplina relativamente nueva, que es algo que debemos llamar la atención de todo el mundo para que pensemos en el largo plazo, es decir, las fundaciones y las entidades y la sociedad al pedir resultados no debemos ser cortoplacistas, sino tratar de medir a largo plazo y desde luego tener en cuenta que para evaluar nuestro impacto necesitamos dedicar parte de nuestros recursos y ahí hay una fuerte tensión sobre dónde ponemos lo que tenemos, si en hacer o en medir y eso es algo que cada entidad tiene que resolver. Dos áreas más rápidamente, para mí, de importancia en el sector fundacional en este momento, que tienen que ver con la regulación y con la imagen. En España, en Europa existen ahora mismo más de 50 leyes diferentes para fundaciones, esto complica el trabajo de las entidades y desde luego dificulta enormemente el trabajo transfronterizo. Ahí estamos de enhorabuena porque después de 20 años de pedirlo, la Comisión Europea ha presentado una propuesta de Estatuto de Fundación Europea y en eso estamos trabajando. No entraré, pero quiero lanzar la pincelada aquí de que por un lado está la regulación y por otro está la autorregulación. Las fundaciones, además, del cumplimiento de la norma, llegan más allá en muchos casos y se dotan de códigos de buenas prácticas que complementan esa regulación. Y ya para terminar, las cuatro grandes áreas que os quería mencionar, la última sería la imagen, la imagen del sector. Año tras año, las estadísticas que se publican y los informes de confianza ponen a las entidades sin fin de lucro como las entidades en las que la sociedad más confía. Aquí no disponemos de estudios separados para el sector fundacional, con lo cual no sé si las fundaciones estarían en ese ranking tan alto o no, pero sí es cierto que en algunos casos situaciones complicadas o malas prácticas por parte de fundaciones contaminan la imagen que del sector tiene la sociedad. Ahí como entidades tenemos una labor de mejorar la transparencia y acostumbrarnos a contar mejor lo que hacemos, porque hasta ahora lo que nos hemos dedicado siempre ha sido hacer y no tanto a contar. Con lo cual ese es otro para mí de los retos o de las necesidades que tiene el sector en este momento. Bueno, solo si lo merece. Muchísimas gracias Rosa, de verdad, y sobre todo por, no solo por lo que has contado, sino por concentrarte y reducirlo en este escaso de tiempo, en estos 15 minutos que has tenido que te habíamos dicho que fuera algo más. La continuación, bueno, hemos hablado a lo largo de la tarde, yo creo que de grandes conocidos o grandes conocidos por muchos de nosotros, como son los centros especiales de empleo, como son las fundaciones, como son las cooperativas, pero Nieves lo comentaba antes de entrar, las empresas de inserción no tienen directo general y son desconocidas y están haciendo una gran labor ahora de comunicación, de información a la sociedad de esa actividad que llevan realizando durante muchísimo tiempo, porque la verdad es que Nieves lleva trabajando en el ámbito de la inserción social pues casi 30 años, o sea que cualquiera debería, empezaste con 5, con 10, con 10 años. Y bueno, y ha trabajado no solo en España, ha trabajado también en Europa, ha trabajado en Bérgica, en el ámbito de las empresas de inserción. Bueno, en este caso, pues, en la actualidad es vicepresidenta ejecutiva de ENSIE, presidenta de la Federación de Asociaciones Empresariales de Inserción, ENSIE es la Red Europea de Empresas de Inserción, forma parte de su junta directiva y de la Comisión Ejecutiva de la Confederación Empresarial Española de Economía Social, CEPES, muy conocida por todos vosotros, y bueno, yo no voy a contar todo su currículum porque además tiene experiencia propia en el Cerezo, que nos contarás qué haces en el Cerezo. Bueno, pues cuando quieran, Nieves. Buenas tardes y muchas gracias. Si empiezo a contar lo que es el Cerezo, me pasas dentro de nada el papelito ese de los 5 minutos y no cuento qué son las empresas de inserción. Así que les invito a todos y a todos a mirar en la página web del Cerezo y siempre me tendrán a disposición para contarles todo. Pues quiero agradecer como Rosa a Jesús, a la EOI, a la ONCE la posibilidad de estar aquí porque es verdad que estamos en una especie de cruzada para dar a conocer qué son las empresas de inserción, que somos las hermanas pequeñas de la economía social porque como las fundaciones hemos estado tanto tiempo trabajando, constituyendo las empresas, haciendo que sean eficaces, buscando legislación que no nos ha dado tiempo de vendernos. No hemos hecho marketing y eso es una de nuestras desventajas, nuestro déficit que estamos intentando solucionar. Por eso agradezco mucho esta oportunidad y espero que me inviten a más cosas, a mí o a Antonio que está por ahí para seguir hablando. Las empresas de inserción, porque estoy convencida de que muy poca gente de aquí sabe qué son, surgieron en la crisis de los 80 y surgieron en la crisis de los 80 porque las entidades sociales que estaban trabajando con las personas que más dificultades tienen y yo digo que las personas que más dificultades tienen no tienen ni madrinas ni padrinos, pues vieron que si ellas no se lanzaban a crear empresas que dieran la posibilidad de acceder al mercado laboral, estas personas no lo podían hacer. Era completar el ciclo, completar el itinerario con el acceso al empleo que nos parecía que era fundamental si queríamos que las personas se integraran. O sea, no es fundamental o sí en estos momentos y en aquellos el tener un empleo para tener el derecho de ciudadanía. Hay gente que dice que es una cosa más, pero yo creo que es una cosa muy, muy importante el poder pagar al finalizar el mes las nóminas, el levantarnos cada día y sentir que somos útiles y el que vamos a realizar una tarea. Entonces, si eso lo queremos para nosotros y para nosotras, ¿cómo no lo vamos a querer para la gente que más dificultades tiene? Y por eso surgieron las empresas de inserción con una característica muy particular y es que eran empresas de tránsito. Son empresas de tránsito porque consideramos que las personas podían estar en nuestras empresas durante un tiempo determinado con un itinerario acompañado, con un itinerario personalizado que se pacta con las personas, con los servicios sociales y con la empresa y que una vez que ese itinerario se cumple, las personas deben ir al empleo ordinario, deben incorporarse a la sociedad en un empleo ordinario. Por eso en nuestro ADN figura que somos de tránsito, que estamos promovidas por una entidad sin ánimo de lucro que debe tener el 51% de las acciones de la estructura productiva, que puede ser cualquiera de las figuras que están actualmente en el mercado, una sociedad limitada, una sociedad limitada unipersonal, una cooperativa, cualquier fórmula de las que están en el mercado con una característica muy particular y es que tienen que ser sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro y yo añado sin ánimo de pérdida. Porque a veces cuando hablamos de lucro da la sensación de que es que tenemos que estar subvencionadas y que no tenemos que mirar por los cuartos. No, no, hay que mirar por los cuartos, tenemos que tener la cuenta saneada de tal manera que podamos funcionar normalmente. Por eso en caso de tener beneficio van a ser reinvertidos en la estructura productiva para conseguir lo que queremos conseguir, es más empleo o mejorar la condición de empleabilidad o de la estructura productiva. Esto nos supone en muchas ocasiones pegarnos con los notarios y pegarnos con los registradores que no entienden que una sociedad mercantil sea sin ánimo de lucro y tenemos que acudir a algo que nos costó mucho que es la ley 44-2007 que fue la que reguló a las empresas de inserción después de más de dos legislaturas y medio en las que estuvimos peleando para conseguir esta regulación. Fundamentalmente lo que hizo esta ley fue regular la figura contractual porque cuando hablo de tránsito hablamos de contratos que no pueden ser indefinidos y eso era lo que magistratura nos crujía cuando decimos el éxito de nuestras empresas no es un contrato indefinido sino que el éxito de nuestras empresas es que las personas puedan acudir al mercado ordinario por lo tanto tiene que ser un contrato específico y eso lo reguló la ley 44-2007 porque el resto de las cosas ya saben que tenemos 17 comunidades autónomas y todas las competencias están transferidas y por lo tanto las competencias en empleo cada comunidad autónoma las establece como quiere y la orden de ayudas también. Pero para nosotros fue un paso importante esta ley que se hizo en el seno de CEPES de la Confederación Española para la Economía Social de la que formamos parte y que nos permitió tranquilizar y sobre todo estructurar el sector. Estamos trabajando en todos los sectores de actividad económica no existe un modelo único de empresa de inserción tenemos tantas actividades económicas como actividades económicas hay en el mercado y yo les he traído para cuando se vayan de vacaciones a sus casas pues la memoria social el balance social de las empresas de inserción que hacemos cada año porque consideramos fundamental visibilizar este trabajo y estos sectores de actividad económica. Dentro de las empresas de inserción yo digo que tenemos dos patas hay una pata que es la mercantil la que contaba antes que tiene que tener su actividad económica con resultados positivos con la gerencia y con una plantilla fija que está en las empresas de inserción y una parte mercantil que es la mitad aproximadamente de la plantilla que es la que es de tránsito y que debe tener un acompañamiento específico. Nosotros tenemos en nuestras empresas una figura que es la figura del personal técnico de acompañamiento que es quien se encarga de acompañar a que estas personas en el plazo que se establece de seis meses a tres años pueda cumplir su itinerario con éxito y es una figura fundamental que además hemos estado estructurando en la federación tenemos un grupo estable de personal técnico de acompañamiento que está elaborando materiales para hacer un buen diagnóstico un buen acompañamiento y un buen seguimiento a la inserción y nosotros eso consideramos que si no el 50% o el 51% es un apartado muy importante de nuestro funcionamiento porque en cada año tenemos que presentar nuestro balance de resultados en los registros correspondientes de las comunidades autónomas y si no conseguimos esos resultados nuestra calificación como empresa de inserción puede verse destruida, puede verse descalificada por eso insistimos mucho en que es fundamental que las dos patas de la empresa funcionen, funcionen bien y estén equilibradas y por eso también digo muchas veces que la empresa de inserción es una oportunidad para las personas que están en dificultades pero que no servimos para todos no servimos para todas las personas es decir, tiene que haber un buen diagnóstico que a priori nos diga que esa persona va a incorporarse al mercado ordinario después tiene que haber otra serie de recursos para las personas con dificultades pero las empresas de inserción son espacios de oportunidades para que las personas que han tenido por miles de razones algún problema tengan una oportunidad de volver al mercado ordinario con un trabajo y con un proceso de acompañamiento y eso me parece que es fundamental y yo creo que es un recurso que en estos momentos yo soy una apasionada de ello porque he estado pariéndolo y he estado viendo los resultados pero en estos momentos a mí me hace mucha gracia escuchar hablar de formación dual que viene de Alemania como una gran novedad parece que cuando las cosas vienen de Alemania pues tienen un valor fundamental y cuando nosotros venimos diciendo eso durante años y años pues lo decimos en España y tenemos menos valor bueno, nuestras empresas han sido de formación dual desde siempre en nuestro ADN figura que una parte del tiempo de la trabajadora o del trabajador está dedicada a la formación es verdad que teníamos un déficit que estamos empezando a resolver y es que no podíamos hacer los contratos de formación las personas trabajaban, tenían habilidades personales aprendían a trabajar pero no tenían un certificado de profesionalidad no podíamos dárselo bueno, pues a partir de la reforma laboral esta tan controvertida a nosotros nos han permitido hacer contratos de formación sin límite de edad vinculado al certificado de cualificaciones profesionales quiere decir que la experiencia laboral que van adquiriendo en nuestra empresa les va a servir para obtener un certificado que les posibilita o bien incorporarse a otra empresa o continuar la formación en el caso de la mayoría de gente joven que tenemos porque uno de los colectivos con los que más trabajamos son esos ninis que desde hace muchos años venimos diciendo es una locura que se vayan a la obra y nos decían es que ustedes son muy alarmistas es que son muy utópicos a la gente hay que dejarlos que se vayan a trabajar a los 14 años bueno, pues de esos barros ahora tenemos estos lodos un montón de gente que no tiene trabajo que no tiene formación y que necesitamos ahora por orden de Europa de nuevo formarlos rápidamente e incorporarlos al mercado laboral hemos aparecido con nombre y apellido en esa estrategia de empleo juvenil que ha hecho el gobierno todavía estoy por ver cuáles son los medios que se van a poner para poder desarrollar esta estrategia porque no los he visto tenemos el sábado un acto con la ministra a ver si nos cuenta un poco más cuáles son los medios económicos técnicos de innovación que se van a hacer para que podamos hacer frente a esa estrategia de colocación de la gente joven en nuestras empresas de inserción yo creo que es ahora mismo tenemos por delante un momento aunque es uy, vienen los cinco minutos aunque es muy crítico aunque es muy crítico pero muy importante porque vamos a necesitar hacer un mapa de los certificados de cualificación profesional para que las personas puedan salir con ese certificado porque debo decirles que no hay convocatorias de certificados de cualificaciones profesionales es decir que cuando hablamos de que necesitamos formar bueno, tenemos la formación y los certificados que pues no hay certificados probablemente vayamos a tener que pagar a la administración pública para que nos certifiquen algunas de las actividades económicas que tenemos ahora mismo más importantes o más consolidadas en España somos actualmente unas 200 empresas de inserción en todo el estado el 51% están en el País Vasco y en Cataluña y no es baladí es decir que ha habido una apuesta del gobierno por insertar por lo económico teniendo en cuenta lo que antes comentaba del retorno es decir el otro día escuché nuestra segunda feria de empresas de inserción al viceconsejero vasco diciendo que sale más barato subvencionar a las empresas de inserción que darlo en políticas pasivas y me encanta que eso lo diga ya un político porque supone que el retorno que estamos aportando es muchísimo mayor y que aunque solamente sea por eso tendrían que potenciar las empresas de inserción nuestra organización es muy simple las empresas están registradas en cada comunidad autónoma hay una organización una asociación territorial que es la que está federada a FIDEI y nosotros somos una federación de asociaciones con cuatro o cinco retos fundamentales visibilizar visibilizar el sector dar a conocer los productos y servicios en nuestra página web hay un buscador de empresas de inserción ayer en un vídeo que estamos haciendo de economía social me preguntaba ¿cuál es el sueño? pues yo lo que sueño es que todas las entidades sociales que todas las administraciones públicas y las empresas tengan el listado de nuestras empresas a mano para que cada vez que tengan que contratar algo hagan RCC con nuestras empresas y que las personas también lo tengamos en el imán de nuestra nevera ese es mi sueño de que de que entremos en las casas de que entremos en la administración pública sabiendo que si nosotros crecemos en empleo más personas en dificultad de integración van a tener acceso al mercado laboral es muy importante Europa no solamente por lo que nos dicen sino por lo que nosotros también decimos y estamos formando parte de la red de ENSIE y el 23 de mayo asumimos la presidencia europea de la red de los 25 países que ya somos con la idea de hacer la Europa de los pueblos y no solamente la Europa de los capitales que parece que es la que está funcionando vamos a intentar seguir trabajando en el intercambio de productos y servicios y estamos preparando para el mes de noviembre un evento con los parlamentarios y las parlamentarias europeas en la que nuestros trabajadores y trabajadoras vayan a contarle que son las empresas de inserción como les ha servido para su itinerario como les ha hecho volver al mercado laboral para que puedan apoyar sobre todo en lo que queremos fundamentalmente de la administración primero que no nos mareen mucho segundo que nos facilite la reserva de mercado y una de las cosas que también estamos planteando de la misma manera que ha conseguido la discapacidad con la LISMI es que también haya una obligatoriedad de contratación a las personas con dificultades por parte de la administración pública y por parte de las empresas ordinarias en la memoria tienen ustedes la página web tienen nuestro correo electrónico somos pocos pero nos movemos mucho y estamos a disposición para contestar cualquier cosa o para ir a contarles que somos y que es lo que hacemos muchas gracias y buenas tardes es una alegría porque ya los políticos empiezan a entender que las políticas activas son las que realmente funcionan y las políticas pasivas que son las más fáciles de implementar pero sin duda alguna las más caras es la menos rentable para toda la sociedad y bueno vamos a acabar con las mutualidades hoy tenía que estar aquí Alberto Romero que es el director de la Confederación Española de Mutualidades pero no ha podido venir y sustituyéndole viene Carlos Delgado Carlos Delgado es abogado es el subdirector de la Confederación y lleva pues 23 años en ejercicio de la profesión en este ámbito con experiencia en el mundo de las mutualidades de previsión social y bueno pues yo Carlos te doy la palabra y a los 10 minutos te diré que te quedan 5 vamos al ataque viendo aquel reloj y como el conductor del autobús nos ha metido presionado porque lo ha cambiado para que lo veamos sí, sí, sí lo está moviendo pero bueno esa es la suerte que tenéis me permitís el tuteo porque ya hasta ahora yo voy a ir también muy rápido agradecer a la Fundación 11 a Jesús la invitación agradecer a la Fundación Vodafone y a la Escuela de Organización Industrial porque efectivamente sí que tenemos algo en común Dafne, Faedé y la Confederación de Mutualidades y es lo poco conocidos que somos y lo que lloramos por las administraciones en nuestro caso para que no nos fagociten las entidades aseguradoras que conocemos todos los MAFRE Alianza VIVA pues las sociedades mercantiles que tienen todo el derecho del mundo de estar aquí obviamente pero que son creen que somos competencia de ellos bueno las mutualidades de previsión social ¿quiénes somos? pues las mutualidades de previsión social tenemos somos más antiguos o más viejos que Mondragón y que la Fundación 11 y eso porque ya hay muchas centenarias cuando se juntaban gremios o colectivos de personas para mutualizar sus riesgos para cuando alguien fallecía cuando alguien se invalidaba y hoy en día nos centramos en garantizar las jubilaciones somos poco conocidos como empresas de economía social porque gestionamos dineros es decir somos como los bancos las tristemente conocidas últimamente cajas de ahorros y las entidades de seguro nosotros gestionamos el ahorro de terceros somos iguales que MAFRE somos iguales que Alianz o que Santander seguros pero no somos iguales por eso somos parte de la economía social y no somos iguales que ellos insisto no somos ni mejores ni peores pero somos distintos lo malo de todo es que las mutualidades centenarias que mutualizaron sus riesgos desde el año 84 y sobre todo desde 1995 pues nos dijeron que éramos entidades aseguradoras que aunque hubiera una mutualidad de abogados una mutualidad de bomberos y toda suerte de profesiones y colectivos pues que somos entidades aseguradoras fue una forma de darle a la gestión de nuestros ahorros ciertas garantías las garantías que se supone que vienen dadas por el control del Estado luego estamos viendo lo que pasa con determinadas entidades pero bueno tenemos que considerarlo así como somos entidades aseguradoras pues por eso digo que somos iguales a todas las que hemos mencionado pero ¿por qué no somos iguales? aunque ya no sé de memoria traigo la chuleta para que no se me olvide pues porque somos entidades aseguradoras privadas sin ánimo de lucro ha dicho Nieves muy bien por eso somos iguales también nosotros no tenemos ánimo de lucro pero buscamos el máximo beneficio hay que rentabilizar esos ahorros de terceros la diferencia es que todos los beneficios que nosotros obtenemos porque los obtenemos no van a retribuir al accionista que ese sí que no tenemos sino que va a retribuir a los mutualistas es decir a los asociados les repercute en mejorar sus prestaciones de jubilación además tenemos otra especialidad y es que determinada o tipo de mutualidades sobre todo de profesiones que os sonarán la mutualidad de abogados de arquitectos de ingenieros técnicos de procuradores pueden garantizar para estos colectivos de muchos profesionales que trabajan por cuenta propia la gestión de su jubilación de forma privada como alternativa al régimen especial de trabajadores autónomos al RETA cuando uno trabaja por cuenta propia tiene que cotizar al RETA hay otros que estamos en el régimen general porque trabajamos por cuenta general régimen general de la seguridad social y hay una serie de mutualidades que son alternativas a ese régimen de autónomo todas van muy bien y garantizan unos buenos ahorros y la mayoría la inmensa mayoría de los profesionales de todos estos gremios se van a la mutualidad antes de irse al sistema público que tiene las máximas garantías porque la pensión que nos pagan cada año pues como se decide por ley antes y ahora por real decreto ley pues es la que toca también tenemos otra especialidad que entronca mucho con la economía social y son las mutualidades de empresa nacen de la pura negociación colectiva entre trabajadores y el empresario y se ponen de acuerdo para garantizar las pensiones cuando uno se jubila y las empresas grandes de empresas muy grandes los trabajadores de Iberia la policía es decir los miembros del cuerpo nacional de policía es una mutualidad no sé si estoy tocando algo o no está rozando un poco y esa es una especialidad nuestra ¿cuáles son las características de la mutualidad de previsión social que nos hacen distintos a otras entidades aseguradoras? la primera la ausencia de ánimo de lucro obviamente segundo que somos sociedades de personas accionistas ni hay quien tiene la mayoría de capital sino que sean cuantos sean los abogados la mutualidad de abogacía tiene ahora 175.000 mutualistas pues hay 175.000 personas que son propietarios de esa mutualidad y que deciden y que hay el principio de un hombre un voto nos caracterizamos por la autogestión la gestión participativa somos independientes del resto de entidades financieras aquello de que el ojo del amo guarda el caballo autogestión es que todos los mutualistas participan en la gestión no en la gestión del día a día que hay que contratar a profesionales profesionales financieros profesionales de auditoría etcétera pero la dirección que toma el barco y que toma la mutualidad la deciden todos los mutualistas insisto no hay accionistas y por tanto no hay mayoría de unos sobre otros se pretenden cubrir las contingencias de jubilación ahorramos para la jubilación de todas las personas luego hablaré ahora brevemente de diferentes clases y tipos de mutualidades que hay no sé si esto ya roza mucho y mejor con la mano a lo mejor plena participación democrática todo se decide en la asamblea general en las sociedades anónimas se decide en la junta general de accionistas lo que pasa que hay algunos que deciden más que otros con toda la lógica del mundo personas de las mutualidades no participación democrática plena tenemos un régimen fiscal muy similar al de los planes de pensiones para que suene por aquello que lo que se aporta y lo que se ahorra reduce la base imponible etcétera máximos niveles de transparencia porque a diferencia de otros organismos de previsión para la jubilación la junta directiva está compuesta por mutualistas la asamblea general órgano soberano está compuesto por mutualistas además hay una comisión de control financiero que aparte que haya que auditar las cuentas fiscaliza a la junta directiva esto como ejemplo en los planes de pensiones que algunos tendréis planes de pensiones los planes de pensiones individuales que podamos contratar en Banesto o en una compañía de seguros antes había una comisión de control en la que podían participar los partícipes esto ya hace años que desapareció y no hay comisión de control simplemente se nos informa de lo que tenemos y los planes de pensiones de empleo como el de los el de la administración pública y el de muchas otras empresas antes había en la comisión de control la que controla las inversiones y lo controla todo había mayoría de los trabajadores es decir de los partícipes y ahora no ahora es una composición paritaria entre empresa y partícipes o sea que cualquiera puede bloquear las decisiones y cuando digo cualquiera me refiero a la empresa claro que los partícipes no pueden participar tanto no vendemos pólizas sino que funcionamos podemos hacerlo porque somos entidades aseguradoras pero funcionamos en base a lo que llamamos reglamentos de prestaciones ese es el contrato de seguro que utilizamos qué clases de mutualidades de mutualidades hay para que nos suenen pues las de profesionales colegiados que ya hay varias veces las de empleados de empresa los de empleados de Aircross los de empleados de Iberia los de empleados de Europa la mutualidad de trabajadores de Renault España sus fábricas de Valladolid y Palencia es decir hay empresas muy grandes medianas y pequeñitas hay mutualidades escolares que son aquellas en las que los padres de colegios privados o de colegios concertados se mutualizaron y hoy son entidades aseguradoras para que si fallece alguno de los padres o los chavales puedan seguir estudiando en el colegio hablo de colegios privados y concertados que tienen un coste mensual algunas lo alargan incluso hasta la vida universitaria tenemos mutualidades con base cooperativa que si me da tiempo en esta carrera siempre hay que enseñar o comentar cifras pues hablaremos la más importante ha estado aquí esta mañana es Lagunaro que es la de Mondragón la de MCC la base cooperativa pues poca explicación requiere las mutualidades de conductores muy típico las que muchos llaman de taxistas etcétera en la que no solo garantizan la jubilación sino que les quiten el carnet de conducir por alguna infracción o algo de eso y que puedan ir recibiendo un subsidio mensual o diario ahora estas pólizas no las intentan vender mucho en televisión y tal sociedades anónimas pero ya existían mutualidades de este tipo y mutualidades de colectivos abiertos de las que prácticamente ya no quedan porque ya todo se está circunscribiendo a que existe un espíritu de cuerpo previo previo a cualquier relación aseguradora somos profesionales de algo o pertenecemos a un gremio o somos trabajadores de una empresa otra característica importante de las mutualidades de previsión social es que tienen competencia las comunidades autónomas nos controla como autoridad de supervisión la dirección general de seguros y fondos de pensiones pero hay competencia en las comunidades autónomas con lo cual es más fácil el entronque social la cercanía en definitiva y las comunidades autónomas donde se ha ejercido la competencia legislativa plena pues son las que han tenido mayor desarrollo básicamente país vasco que fue la primera donde se acumula la mitad del ahorro más o menos de las mutualidades españolas la comunidad autónoma de Cataluña Madrid y Valencia estas cuatro sus parlamentos autonómicos han apostado igual que hablábamos de que los políticos apuesten por estas formas tan extrañas de economía social y menos mercantil pues esta es otra de nuestras especificidades que no tienen las otras entidades aseguradoras con forma de sociedad anónima ya he hecho una mención a cinco minutos ya sin cartel pero bueno ya lo sabemos parece que está tranquilo el conductor pero bueno cinco minutos no me enrollo mucho más he mencionado antes a las mutualidades alternativas a la seguridad social que son de profesionales colegiados yo quiero trabajar por mi cuenta soy arquitecto soy aparejador monto mi despacho he mencionado dos profesiones que no están viviendo sus mejores momentos y en vez de cotizar al régimen público cotizo cotizo a mi mutualidad llego a las conclusiones ya porque todas las cifras y todo esto daré unas brevísimas pinceladas por tradición y por implantación social somos un instrumento idóneo para canalizar la previsión social complementaria al sistema público tenemos un régimen fiscal favorable pero igual que el que tienen las otras entidades mercantiles no lo tenemos mejor esta es una cosa que no entendemos y luego tenemos esos principios de economía de autogestión de participación democrática de máxima transparencia de la que carecen otras organizaciones la previsión social complementaria a la seguridad social hoy es necesaria nos están recortando también el importe de nuestras pensiones se va a recortar más en breve de dos maneras alargando nuestra vida laboral nos tendremos que jubilar más tarde ya podemos dar por hecho lo de los 67 no con esa graduación que había sino para todo el mundo y nos van a pagar menos de pensión no porque nos vayan a quitar pensión sino porque nos van a alargar el periodo de cálculo a toda la vida laboral y entonces cobraremos menos yo ahí tengo poco que decir porque si no hay en la bolsa pues no hay en la bolsa algo tendrá que hacer quien sea quienes sean por tanto el complemento que podemos dar otras instituciones y en este caso instituciones de economía social pues bienvenido sea la comisión del pacto de Toledo y ya termino en su último escrito de conclusiones que terminó en el año 2010 en la anterior en la última legislatura del gobierno de Rodríguez Zapatero pues dentro de sus trabajos y sus elucubraciones pues ya dijo que está a favor y esto si lo leo literal que las mutualidades de previsión social en su condición de instrumentos de previsión social complementaria sin ánimo de lucro sean potenciadas con arreglo a criterios de colaboración con el sistema público nosotros también estamos esperando a ver esto como se potencia nosotros ya hemos sugerido pero no no están muy contentos ni muy satisfechos acumulamos un volumen de ahorro y ahora ya si termino superior a 34.000 millones de euros hay unas 395 mutualidades en España y lo importante protegen a más de 2 millones y medio de ciudadanos no un ciudadano como si fuera una póliza de salud del que cuelga la familia sino que hay 2 millones y medio de personas que canalizan su ahorro futuro a través de mutualidades y nada más y nada más muchas gracias la hora ya es tardía a pesar de la luz hace mucho calor y nada pues muchas gracias por atendernos pues nada muchísimas gracias yo creo que vamos a abrir un turno de preguntar 10 minutos sin intentar demasiado al conductor pero yo creo que es lo importante ¿no? que si tenéis alguna duda alguna cuestión alguna reflexión algo que contar pues es vuestro turno primero voy a hablar del motivo puramente lucrativo primero y en los tiempos que vivimos inversión responsable y prudente en la mutualidad de previsión social no hay aventuras de Lehman Brothers ni de productos estructurados que los hay la autoridad de control nos limita mucho nos dicen que podemos invertir y en que no y las mutualidades somos muy disciplinados y lo hacemos bien hay otros que son menos disciplinados y tampoco les pasa nada pero bueno los gastos de administración como yo gestiono mis propios ahorros yo hago como en mi casa no gasto lo que no tengo bueno alguien dice bueno hay gente que gasta lo que no tiene pero bueno yo no gasto lo que no tengo y además lo que me gasto en gestionar es más barato los planes de pensiones por ley tienen un límite de gastos de administración la gestora bueno los gastos de administración se pueden ir hasta un 2,6% es decir deposito allí 100 euros y ya de entrada pues hay 2,6 no que desaparecen pero que se gastan en la gestión las mutualidades estamos rondando gastos la que más en el 0,5% porque algo hay que gastarse hay que contratar a profesionales hay que auditar las cuentas hay gastos de notaría como sea es decir algo hay que gastarse pero un 0,5% la que más los demás el 0,1% cuando yo gestiono mis ahorros pues ya procuro gastar menos estos son los principales motivos puramente económicos o economicistas ¿cuál es el último? que tu voz se puede oír lo que he dicho antes el ojo del amo guarda el caballo yo voy a la junta de accionistas y no me piden un número determinado de acciones o de capital para poder entrar tú puedes ir a la asamblea tú puedes presentarte para que te elijan para la junta directiva puedes presentarte voluntariamente a la comisión de control financiero ¿por qué? porque aparte de que auditen las cuentas y los profesionales de la mutualidad lo hagan muy bien quiero verlas yo te presentas voluntariamente y adelante con los faroles es decir pero es que esto es así en todas desde la más grande hasta la más pequeña y las más grandes como pueda ser Mondragón o Abogacía con 170.000 ¿dónde metemos 170.000? y en un campo de fútbol ¿cómo garantizo la participación democrática? hago asambleas territoriales es obligatorio ¿para qué? para que hasta en la provincia española más pequeña o menos poblada todo el mundo pueda ir a un cine digo normalmente participar y opinar de allí salen unos compromisarios a la asamblea general etcétera no pretendo venderlas porque cada una se vende con lo que quiere pero estas son las diferencias básicas a ver ¿alguna otra pregunta? yo voy a lanzar una pregunta a Rosa pero yo creo que esta es me parece que es útil para todos se ha hablado de los índices de impacto social y la evaluación de los índices de impacto social nosotros de la fundación en el ámbito que me de la fundación 11 en el ámbito que me toca en el ámbito de accesibilidad hacemos una auditoría social todos los años y lo que medimos es lo que hacemos pero en la forma fácil de medir y que un auditor lo pueda verificar ¿no? ¿y qué medimos? pues cuántas rampas ponemos cuántos taxis cuántas cosas fáciles cuántos cursos cuánta gente doy el curso lo que decías tú antes a eso tú tradúcelo en cómo impacta socialmente esa rampa que has puesto cómo ha mejorado a la calidad de vida de la gente que hay cómo le ha permitido el tener una vida más autónoma ¿no? a cuánta gente y de qué forma ¿cómo se construyen esos índices de impacto social sin caer en el esoterismo? es algo que a mí me preocupa y algo que sea realmente creíble al que se lo cuentas y que tú te lo creas lo que estás contando pues mira yo de entrada diré que no soy una experta en medición de impacto eso es lo primero pero las cosas que sí sí te puedo decir es que no todo se puede medir ni monetarizar hay cosas que sí y hay cosas que no y no todas las entidades están tan avanzados como vosotros es decir en España hay aproximadamente 9.000 fundaciones activas aproximadamente un 40% de ellas son de pequeño de pequeño tamaño y no tienen ni siquiera la capacidad de hacer lo que estáis lo que estáis haciendo vosotros están surgiendo muchas técnicas y muchas maneras de medir ¿no? índices de retorno de la inversión índices de de muchos tipos y es ahí un poco cuando decía que esto es una nueva disciplina entre comillas es ahí un poco donde nos estamos donde nos estamos moviendo y no solo en España sino en toda Europa hay organizaciones que lo que están haciendo es medir el ahorro que supone ¿no? como decía el consejero del gobierno vasco el ahorro que supone una determinada intervención frente a la no intervención entonces yo diría que ahora mismo esto de la medición de impacto es un es un caldo de cultivo hacia una nueva manera de hacer pero no hay de momento y yo creo que no lo sabrá es decir no hay herramientas de medición que sirvan para todas las actividades sino que poco a poco se van a ir construyendo para las distintas actividades entonces vosotros con lo que hacéis ya hacéis bastante más que lo que hacen muchas organizaciones pero yo os pongo un ejemplo el verano pasado tuve la oportunidad de estar en un en un congreso que se celebró en Belfast y la Fundación Comunitaria de Irlanda del Norte contaba cuál ha sido su papel en el proceso de paz de Irlanda del Norte y y es un proceso que ha durado 30 años y que aquel dinero que se empezó a poner al principio para organizar fiestas en los barrios y que la gente saliera y estuviera en la calle pues es que ese dinero hoy ha dado unos resultados entonces es un es una una nueva disciplina es una nueva manera de hacer y es que todavía para muchos aspectos no hay mecanismos de medida pero bueno lo que estamos organizando es intentando desde algunas de las entidades que agrupamos y por ejemplo aquí la Asociación Española de Fundaciones es ver que existe y tratar de difundir lo que existe o de intentar encontrar quién puede rellenar los huecos que existen donde todavía no hay mecanismos de medida nosotros empezamos hace tres años con la memoria es decir ha sido una pues iba a decir casi una batalla que a las empresas que ya están trabajando mucho le pidamos datos le pidamos y lo que antes estaba barroso para nosotros es fundamental el entorno económico o sea a nosotros hay que decir yo creo que puedo hablar sin micrófono aquí bueno quiere decir que nosotros lo que estamos es valorando el impacto en el empleo los números de contratos que hacemos los que son de inserción los que no mujeres jóvenes o sea toda la estadística hemos añadido las subvenciones que se reciben por comunidad autónoma ver qué retorno hay a cada comunidad porque cada una tiene una normativa completamente no una normativa una orden de ayudas completamente distinta algunas ni siquiera lo tienen y esto también hay que ponerlo en valor y hay un ítem que a mí me gustaría añadir en relación con lo que antes decía también el compañero de Fundosa y es que me gustaría saber cómo está financiado el sector de la agricultura cómo está financiado el sector del automóvil para hacer la comparativa y eso de que las empresas de inserción o los centros especiales de empleo o que ciertos modelos económicos estamos muy subvencionados creo que se nos va a caer de todas y a mí me parece que es fundamental el tener cifras el tener datos si queremos ir a negociar y a decir qué somos y qué es lo que queremos y es una batalla que en mi federación la estoy haciendo todos los días porque yo sé que cuesta y cuesta cada vez que quieres añadir un ítem si hay empresas que practican la RCC con la tuya contratándote personas o contratando servicios o si estás implantando los planes de igualdad hasta dónde están implantados o no qué éxito tienen cada vez vamos añadiendo más ítem a un aplicativo informático que hemos creado nosotras para nuestras propias empresas ¿no? Hay otra pregunta y ya la última venga sí venga puedes yo creo que la sociedad no está muy claro lo que la gente tiene un discurso de la el tema que las son bastante desconocidas para la sociedad y para la sociedad en general entonces la gran mayoría de los españoles efectuamos la fundación a empresas por una parte por detrás y por delante que a lo que se dedican es a fiestas restauración o música o cosas muy bien y yo quería saber si se dedican a eso o a qué se dedican a ver yo creo que aquí hay dos cosas con las que y te agradezco la pregunta porque así puedo contar una cosa que vamos a hacer en la asociación a ver creo que creo que hay dos cuestiones hay muchas veces que no sabemos que detrás de una actuación determinada hay una fundación es decir tú llegas a un sitio y preguntas no sé a Ciudad Real y tú le dices a la gente dígame el nombre de dos fundaciones que están aquí no saben decirte pero a lo mejor si le preguntas bueno pues que quién restauró la iglesia de Ciudad Real dice ah no lo sé pero está restaurada entonces a lo mejor tienes a una fundación que es la que está financiando esa restauración entonces se nos conoce más por nuestros hechos que por nuestro nombre y creo que tiene que ver un poco con lo que yo decía antes nos hemos dedicado más a hacer que a comunicar hay estereotipos y hay estereotipos que son muy difíciles de quitar yo trabajo en el sector y sé lo que mucha gente opina tú has sido bastante benevolente a la hora de poner sobre la mesa los estereotipos yo pondría otros es decir ah si son esas entidades que sirven para evadir impuestos tú has sido muy benevolente al hacerlo bueno pues yo siempre digo lo mismo si uno quiere evadir impuestos no constituye usted una fundación esto es muy complicado hay un déficit de contar lo que hacemos en España hay más de 50 protectorados y registros que son donde las fundaciones depositan la información de lo que hacen esos registros son públicos pero en la mayoría de los casos uno tiene que ir físicamente al Ministerio de Educación y Cultura y decir mire yo quiero que me dé usted las cuentas de la fundación telefónica y ahí en su memoria de actividades saber lo que hace eso es muy complicado nosotros en la asociación llevamos bueno pues desde que se constituyeron nuestros antecesores y demás recogiendo datos del sector fundacional y lo que esperamos lanzar en el mes de junio es un portal de fundaciones donde con toda la información que hemos recogido que es información de las aproximadamente 13.000 fundaciones inscritas en este país cualquier ciudadano pueda entrar a ese portal y decir qué fundaciones hay en mi ciudad y a qué se dedican entonces esa es nuestra apuesta por apoyar que se conozca lo que hacen las fundaciones va a arrancar el conductor el motor que ya está sentado en su puesto de conducción ya verás quería saber si vosotros tenéis en cuenta que tienen discapacidad de la organización a la hora de contratar si te refieres al colectivo general de las fundaciones yo ahí no sabría decirte las fundaciones están obligadas al cumplimiento de la LISMI porque como empleadores son exactamente igual que cualquier empresa creo que hay una cuestión de sensibilidades que depende mucho de las entidades y hay una cosa que decía Nieves y ella dice a mí me gustaría que el listado de las empresas de inserción lo tuvieran en cuenta todas las entidades de la economía social yo ahí estoy de acuerdo contigo y creo que es una batalla que tenemos que dar creo que como entidades tenemos que ser más sensibles que la media a la hora de contratar a las personas que más lo necesitan yo no puedo poner la mano en el fuego porque eso sea así si conozco entidades muy concienciadas también conozco empresas lucrativas que lo son pero de eso no te puedo no te puedo dar datos para mí sí sería un deseo en nuestro caso tenemos a las personas con dificultades que además de tener un tipo de discapacidad tienen también riesgo de sustitución por otro en este caso igual el que está suelta soy yo no sé y yo 30 segundos nosotros sí soy categórico no somos generadores de empleo porque tenemos menos gastos de administración porque gestionamos lo mismo que otros pero con menos gente pero hay esa conciencia desde que formamos parte de CEPES que ya son muchísimos años esa conciencia ha calado lo cual no quita como también ha dicho Rosa que haya otras empresas con ánimo de lucro que son más activas que nosotros sin duda pero las mutualidades sí que te conteste yo no es necesario bueno pues nada ya lo damos por concluido y muchísimas gracias por estar aquí sobre todo a los ponentes por el esfuerzo que habéis hecho dentro de vuestras complicadísimas agendas y nada pues nos vemos en la próxima tarde de economía social que será el día 23 muchísimas gracias de verdad encantado gracias aplausos Gracias.